Molalidad, molalidades, mole de soluto partido kilogramos, esta es rara, de disolvente, no de soluto, disolvente, 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 disolvente. 60 gramos de sal en 500 mililitros de agua. Calcula la molalidad. Primero te vamos a calcular los gramos de agua. Manuel, aquí, masa, densidad por volumen, ¿cuál es la densidad del agua, Manuel? 1 gramo centímetro cúbico. Tengo 500 gramos de agua, ¿cuál es la densidad del agua? 0,5. Y ahora, el peso molecular de la sal, ¿cuál es? 1 gramo centímetro, ¿cuál es la densidad del agua? No, puede. 5 gramos de agua, 5 gramos de agua. Bueno, y lo tengo que escribir. Mira el este. Calcula el número de molal de sal. Os pueden poner 12 elevado a 3 partido 4 elevado a 3. Esto es igual, ¿por qué? Eh, con el coro por la... ¿Tú te das cuenta? O sea, que te lo pones tú serriendo, tío. Si te lo pones, ellos están chulos, ¿ah? ¿Qué pasa? Que me dio buena sorpresa de que 12, 13, 14, es 3. O sea, la molalidad sería, son ambas, es molalidad. 1, 2, 0, 3, 26, partido. 3, 0, 3, 27. Se acabó. Hay que poner constante. Molal. No, arriba. Calogramo por... Decididad constante. Decididad constante. Decididad por volumen. No, arriba esto. No hemos molalitado. Cirogramos de disolventa. 4, 10 por... 2, 0, 5. Menos 1 partido 15. 10 elevado a 2 por menos 1 partido 15 elevado a 2. Se deja uno de... Se deja dos, ¿no? Se deja dos... ¿Ya lo puedo sacar para correr? Sí. Ya no te caras tu nuevo la cara. Me he quedado un don de espirio, no voy a poner ninguno. ¿Qué?